¡Suscríbete al canal! Y la candidata a intendente tiene un largo recorrido, pero me quiero quedar con lo que dicen tus redes sociales. Disculpe, digo lo que pienso, así te presentás directamente. Ah, sí. Eso nos dijeron que decía el LinkedIn. Sí, tal cual. Ah, sí. Bueno, está bien. Me retan un poco dentro del equipo de campaña de que me presento como politóloga, porque es mi oficio. Considero que después del 14 de mayo podré poner en mis redes que soy política. Mientras tanto, sí, mi oficio... Bueno, hacer política ya te transforma en política, así que ya podés presentarte como una, creo. Esta frase, disculpe, digo lo que siento, ¿qué fue lo que más te costó decir? Lo que pienso y lo que siento. Sí. Y a ver, que tengo territorio, que no soy solamente académica y que tengo los méritos suficientes para ser candidata a intendente. Ahí está. Vamos a ir con un ping-pong, vamos a romper el hielo así, ¿se animan o no? Preguntas cortitas, rápido y al pie. ¿A quién admiras, Daniel? A varios dirigentes políticos, a Martín Miguel de Güemes, San Martín Belgrano, que Belgrano tiene una configuración, una mirada histórica como militar, pero como político también es impresionante. Miguel Ragone. Bien, ahí está. El peor trabajo que tuviste, Esmeralda. O sea, el peor, viste que uno siempre, ay no, mi mejor trabajo, el peor, ese donde la has pasado mal, pero mal. A ver, fue el mejor, pero fue el más duro cuando trabajé en YPF, en las estaciones de servicio. Digo duro porque es un trabajo físico que a mí me implicó, por ejemplo, una hernia. ¿Qué hacías ahí? ¿Cuál era tu rol? Operadora, cargaba combustible y también hacía café, digo, estaba dentro de las instalaciones y afuera. Y se ve también adelante un equipo, lo conduje. Cinco años y medio trabajé. Bien. Y fue difícil, pero fue uno de los más formadores de todos los laburos que tuve. Bien. Así que estuvo bueno. Daniel, fuera del trabajo, fuera de todos los trabajos, ¿qué es lo que más te gusta hacer? ¿Qué es lo que disfrutas? Leer. Sí. Me gusta mucho leer, ver películas. Me gusta muchísimo el cine, sobre todo los clásicos. Y cuando puedo también disfrutar el tiempo con mis hijos. ¿Una peli para que nos recomiendes así para el fin de...? ¿De los clásicos? De la que quieras. ¿Alguna peli que te haya conmovido mucho? Me gustó mucho. Algunas películas chilenas. La última, Machuca, una muy buena, que la actriz que era en Semante Runa Nena, ahora es directora de otra película, 1976. Muy interesante la película en su enfoque sobre lo que fue ese momento de la dictadura militar en Chile. Y después de los clásicos, la primera que se me viene a la mente es Casablanca. Casablanca. ¡Qué romántico que resultó ser el cotorín, eh! Las frases que salen de esa película. Sí, tremenda, tremenda. La última pregunta para Esmeralda y ya arrancamos. ¿Qué espacio ocupa el ocio en tu vida? ¿Disfrutás del ocio? ¿Cómo te llevas? Genial la pregunta porque nosotros hablamos muchísimo en el equipo de campaña del tiempo de ocio. Es la escuela de Frankfurt, aunque estén todos generando ahí, tiempo de ocio adorno. Es fundamental la cultura. De hecho, es central para mi vida particular y la milito, de hecho, ¿sí? Es central y pienso no solamente en mi disfrute, sino en el disfrute del tiempo de ocio de los salteños y las salteñas. Es decir que para mí es nodal. Está muy bien. Clarísimo. Terminamos con el ping-pong y arrancamos con la parte dura. No, mentira. Arrancamos directamente con este tiempo de campaña que está enrarecido, ¿no? Uno, fundamentalmente por el poco tiempo que han tenido, por ejemplo, para instalar esta fórmula. ¿Cómo vienen observando ustedes y cuál es la aspiración que tienen hoy por hoy para el 14 de mayo? Bueno, nuestra aspiración es ganar las elecciones. Sabemos que estamos en una campaña durísima, desigual. Bueno, siempre algo que ponemos a la vista en nuestro diagnóstico es que así como tenemos un sistema económico absolutamente desigual, que se expresa en este 41% de pobreza que tenemos en nuestra provincia, bueno, también se corresponde ese modelo económico con el modelo político, en tanto las ofertas electorales están marcadas por esa desigualdad de recursos. Y por lo tanto, aquellos sectores que tienen más recursos son los que van a propender a mantener este estado de cosas y por lo tanto son totalmente funcionales y proporcionales al modelo económico. Por lo tanto, nuestra aspiración es instalar, por supuesto, dentro de la sociedad, en el electorado, por lo tanto, nuestras propuestas, nuestras ideas, que además vienen de un trabajo muy serio, de largo plazo. No hemos nacido en nuestra fórmula, en nuestra lista, no está compuesta, no está armada, digamos, en la inmediatez de la coyuntura electoral. Proviene de un trabajo muy serio que venimos haciendo desde hace años, por eso nuestro lema, nuestro partido, Unidad Popular, se lleva como lema, Salta para vivir bien, que fue la convocatoria que nosotros realizamos el año pasado y con la cual pudimos trabajar, lograr acuerdos políticos con diferentes sectores sociales, políticos, agrupaciones. En nuestra lista, vemos, hay compañeros que son peronistas, kirchneristas, de izquierda, independientes, que provienen de los movimientos sociales, de otros partidos políticos. ¿Pero son un desprendimiento kirchnerista o no, Daniel? Para que la gente entienda. Ustedes van con Lozano a nivel nacional, ¿cierto? Sí, Claudio Lozano es el presidente de nuestro partido a nivel nacional, que es precandidato también a presidente para las pasos nacional. Nuestro partido no es kirchnerista, somos parte del Frente de Todos. Y también se suele decir que el Frente de Todos es kirchnerista. En realidad también es un conglomerado de distintas identidades políticas, principalmente peronistas, y donde así también confuso el kirchnerismo. Por supuesto que se reconoce el valor que tiene una dirigente como Cristina Fernández. Esto, por supuesto, que es uno de los pilares del Frente de Todos. Bueno, en el caso nuestro también, somos de esos partidos que hemos nacido... Este año cumplimos 10 años. Somos un partido relativamente joven, pero somos parte de esa experiencia de participación popular, de participación política, que comenzó a gestarse a fines de los 90, a principios del 2000. Y que, digamos, fue esa confluencia también de identidades a partir de la explosión que se dio de, bueno, a la licuación de todas esas identidades partidarias, políticas, con la crisis del 2001, antes también con la crisis de políticas global, general, de lo que fue la caída del muro de Berlín, ¿no es cierto?, en 1989. Y bueno, por eso en ese andar nuestro fuimos construyendo. La mayoría provenimos del espacio social, sindical, territorial. Bueno, y esto fue lo que nos da esa fortaleza y también esa mirada profunda, concreta, sobre la realidad que tenemos en nuestra sociedad salteña. Y particularmente en la ciudad de Salta, que está tan enrarecida con una campaña que aparentemente tiende a polarizarse en dos figuras del oficialismo. ¿Cómo observás vos la campaña, por un lado, y qué es lo que más te reclama la gente, qué es en lo que vienen trabajando ya hace tiempo? En principio, esa supuesta polarización lo que denota es la falta del proceso de democracia dentro de lo que es el municipio de Salta Capital. Nosotros abogamos desde Unidad Popular, que nuestros representantes, justamente a nivel nacional, sus presidentes Lozano y el casco Torín, en una mirada comunal de la ciudad, de lo que se puede pensar como ciudad, de lo urbano, justamente aumentar la participación evitaría que se polarice una elección. Porque es como llegar, nosotros lo que pretendemos es llegar al municipio de Salta Capital, ¿para qué? Para desarmar este tipo de poder que se concentra en muy pocas personas. Y queremos que ese poder esté distribuido en las comunas, que identifique a los barrios a su vez, y digamos, generar esto de lo popular, ¿no? Poder popular, poder a los barrios, no en esta cosa de democracia delegativa, ¿no? Sino llegar para desestructurar este esquema y proponerle a Salta una participación y una transparencia real. Entonces, es un poco llegar para democratizar, ¿no? Realmente oxigenar esto, ¿qué tiene que ver con qué? Con desandar la corrupción. ¿Qué es lo que más nos piden? Dicen que devuelvan el dinero. Nosotros acá llegamos en colectivo. Nosotros hacemos toda la campaña en colectivo. Escotorín y yo salimos de nuestros espacios de trabajo a recoger la provincia y la ciudad en colectivo. Entonces, digo, hay compañeros que tienen camionetas, autos por su trabajo, ¿sí? Pero nos constituye qué cosa. Es ser como la gente que nos cruzamos a diario. ¿Eventualmente tomamos un taxi? ¿Eventualmente hacemos un trayecto en el auto o la camioneta de un compañero? A nosotros nos cruzan a diario las personas en la calle solucionándole problemas sin tener ni los cargos, ni las cajas, ¿sí? Ni los grandes sellos que tienen otros candidatos y candidatas, ¿sí? Que pareciera que no están en el gobierno y son, digamos, el oficialismo de la oposición. Entonces, lo que más nos están demandando es honestidad. Y nosotros podemos dar fe de esto. Un nivel más, la gente está enojada, con lo cual dicen, además queremos que devuelvan lo que se robaron, ¿sí? Entonces, digo, esta transparencia, esta honestidad es una demanda que hay que escuchar. Y creo que nuestra lista 72 ha logrado convocar, digamos, a distintos candidatos y candidatas que han hecho de su vida un ejemplo, ¿sí? Nuestras compañeras como Patricia Caliba, como Andrea Andrade, como María Sol Tiratel, nuestros compañeros Félix Bonorino, Fidel Pugioni, y todos los compañeros de los 10 municipios que representamos, digamos, un proyecto para vivir bien, tenemos como característica la honestidad. Cortito te pregunto, Daniel, ¿cómo analizan ustedes la bronca y cómo buscan capitalizarla en votos? Esto que históricamente hay una reacción por parte de la gente, más después de tantos problemas que hemos vivido en el último tiempo, sobre todo pandemia, por ejemplo. ¿Cómo analizan ustedes la bronca y cómo lo traducen en propuesta? Hay bronca y hay malestar, ¿sí? El malestar tiene que ver con esta frustración. Nosotros siempre estamos marcando que hoy estamos cumpliendo 40 años de democracia ininterrumpida, algo que es histórico para nuestro país, para nuestra provincia. Y sin embargo tenemos estas deudas sociales inmensas, como es la pobreza, la falta de trabajo o trabajo con pobreza, que es un fenómeno nuevo en nuestro país. Entonces en realidad a esa bronca y a ese malestar, lo que nosotros le decimos a la ciudadanía, es que tal como decía Esmeralda, tenemos que transformarla con participación. No hay fórmulas mágicas. Nadie puede venir y sentarse acá y decir, yo voy a solucionar los problemas de los salteños, sobre todo si muchos de los que se sientan y proponen son los mismos, que son responsables de todo este desastre que está viviendo en nuestra provincia. Entonces, en primer lugar, es la participación ciudadana, empoderarla. Efectivamente, una de nuestras propuestas centrales es que la honestidad es el elemento central de nuestra gestión. Por eso lo reivindico también a Miguel Ragone. Esa honestidad tiene que estar también fundada en datos concretos de gobierno, como es la transparencia y además brindarle a la ciudadanía herramientas para el control cotidiano, permanente y sistemático de la obra de gobierno. La otra cuestión, que no es menor también, es justamente el tema de la pobreza y la falta de trabajo. Y nosotros proponemos también que toda esa mano de obra disponible que hoy tenemos en nuestra provincia, es posible transformarla en mano de obra ocupada y además en actividades con valor agregado. Porque si no transformamos la estructura de nuestra provincia, que es una estructura básicamente asentada sobre actividades primarias y por otro lado sobre las actividades terciarias, comerciales y financieras, bueno, todo lo demás va a ser verso. Nuestra provincia tiene un potencial económico, natural, humano, inmenso. Lo que falta es la capacidad, la convicción y la decisión política para transformar eso y hacer nuestra provincia, esta especie de mini país que somos, para que otra vez le volvamos a dar a la ciudadanía, al pueblo salteño, esto que llamamos nosotros el vivir bien. Desarrollo, bienestar social, progreso, educación y salud. Y sí, estamos seguros que eso es posible y por supuesto, por eso estamos nosotros hoy acá. Nos hemos quedado sin tiempo, le agradecemos muchísimo. Gracias, Esmeralda, gracias, Daniel. Ha quedado muy clara la propuesta. Nosotros tenemos que despedirnos. Nos reencontramos mañana, ¿eh? Atención porque tenemos programa martes, miércoles y jueves esta semana y la que viene. Exactamente, aprovechando el poco tiempo, bueno, habrá que extenderse. Para escuchar todas las propuestas, los esperamos mañana después del Noti. Gracias. Gracias.